Estamos aquí en Pineda, en el CSN 5 Estrellas, con el jinete madrileño Carlos Calvo. Has traído seis caballos, coméntanos un poquito por qué has elegido Pineda y qué pruebas estás haciendo. Pues la verdad que un poco porque ya que no hay demasiados, aunque con esto de la Liga Nacional, que todo hay que decir, pues nos podemos mantener un poco en la altura, pues por venir a Sevilla, que es un sitio inmejorable, que se salta fenomenal, y pues a disfrutarlo. He traído jóvenes y los mayores que están más consolidados, así que bueno, aquí estamos. Bueno, hoy comenzando el día del sábado, acabas de hacer un cero con Belagio. Cuéntanos un poquito este caballo que es el cabeza de tu casa, qué proyección tienes y cuéntanos un poquito más sobre él. Pues aquí hemos venido, eso, un poco a mantenernos en la altura ya que venimos de Oliva, de Oliva, que hemos estado dos semanas. Allí ya hemos empezado a correr alguna prueba grande de 50. Aquí mantenernos para cuando podamos, o me den la posibilidad de ir a algún sitio, de correr fuera, pues estar un poco preparado para hacerlo lo mejor posible. Bueno, y qué proyectos personales como Ginote tienes para esta temporada. Pues ahora en más o menos junio sí que tenemos un súper proyecto que ya avisaremos, que hemos montado una cuadra nueva, haremos concursos, bueno, un poco ya os contaremos, pero eso, una cuadra en la que haremos concursos buenos y esperemos que os guste a todos. ¿Y algún concurso para la temporada? Bueno, ahora es un poco eso, esperar. Aquí terminaré a ver si mañana se da igual de bien que hoy y a ver si dentro de poco pues tengo alguna noticia para poder ir a algún sitio fuera. Bueno, pues perfecto. Muchas gracias, Carlos, y te deseamos mucha suerte para este fin de semana. Gracias.